Ya, listos jóvenes, muy muy buenas, muy buenos días, muy buenos días con todos, muy buenos días con todos, ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Vamos a comenzar el día de hoy a ver lo que es el sistema tributario, ¿Ya? El material que tenemos para hoy para revisar es el sistema tributario, ¿Ok? Listo. Entonces, ¿En qué consiste el sistema tributario o cómo se entiende el sistema tributario? Para eso necesito que me ayudes con la pregunta sencilla aquí, es una pregunta muy sencilla. El Estado cumple funciones, ¿Ok? Cumple funciones como construir, desarrollar infraestructura, pagar millones de soles a los diferentes trabajadores, realizar donaciones, rescates, ayuda financiera, a quien los más lo necesitan. Pregunta, pregunta, ¿De dónde saque el dinero? ¿Tú crees que tendrá una caja mágica en donde hay dinero? No creo, ¿No? No, 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 no. No, 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 no. de los mira lo que dicen tus compañeros por favor lee sus comentarios ellos dicen que sacarán dinero de los impuestos bien vamos a explicar si eso realmente es cierto o no para eso voy a pedirte que me digas cuál es la diferencia entre los impuestos y los tributos en los impuestos las tasas las licencias los derechos los arbitrios las contribuciones todos ellos ¿qué crees que son? todo es un conjunto grande de tributos entonces si yo me pongo a pensar ¿qué es lo cual? ¿de dónde saca dinero el Estado? lo más lógico pensar es que ¿lo saca de dónde? de los tributos exacto lo saca de los tributos de los tributos es donde el Estado obtiene dinero muy bien sigo sigo entonces ¿cómo podríamos definir que es un tributo? vamos a escribir en nuestro cuadernito el tributo va a ser un pago monetario en dinero hace muchos siglos atrás eran en diferentes cosas incluso hasta el trabajo pero no vamos a hablar de eso vamos a hablar solamente de dinero nada más de dinero es el pago monetario que exige el Estado a los contribuyentes ¿ya? con el fin de realizar sus gastos públicos ¿ok? es el pago monetario que el Estado exige a los contribuyentes por el fin de realizar sus gastos públicos eso es lo que es el tributo no te olvides de los tributos es donde el gobierno tiene su dinero de los tributos es en donde el gobierno tiene su dinero ¿ya? ¿listo? correcto correcto muy bien continuamos continuamos ¿quiénes son los que pagan los tributos? los que pagan los tributos son la base tributaria ¿y quiénes son la base tributaria? el conjunto de personas naturales y jurídicas que están obligados al cumplimiento de las obligaciones tributarias poseen RUC esa es la identificación de la base tributaria un ejemplo sería un ejemplo sería miren déjame entrar acá la consulta RUC vamos a hablar de la consulta RUC RUC ¿ya? RUC tú puedes saber el número de RUC de una persona natural aquí vas a colocar por ejemplo el número del documento nacional de identidad y puedes saber el RUC de la empresa en otras palabras hay RUC de el documento y hay RUC de la razón social o sea hay RUC de la persona natural y de la persona jurídica por ejemplo vamos a no puedo poner un documento porque sería entrar en la en el RUC personal de alguien vayamos a una razón social una empresa una empresa cualquiera a ver alicor muy bien no te olvides cuando hicimos la clase de empresa no te olvides que puede ser que aquí no salga nada porque no te olvides que una cosa es la empresa otra cosa es la marca ¿ya? claro por ejemplo Anderson la pregunta será Bonix ¿será la marca o la empresa? Bonix es la marca no es una empresa no existe empresa Bonix a ver vamos a poner por acá Bonix buscar y existe ¿me da cuenta de ver? porque Bonix sería la marca es como si su compañero me preguntara profesor existe la empresa Margarita perdón Margarita profesor no no pero como no va a haber yo he visto Margarita es una galleta entonces por eso tienes que entender que una cosa es el nombre de la empresa y otra cosa es la marca correcto no son iguales una cosa es el nombre de la empresa y otra cosa es la marca ¿sí? entonces vamos a vamos a colocar por acá el nombre de una empresa a ver si podemos buscarla puede ser que sea la marca y no nos damos cuenta que no que hay empresas que se llaman Alicor yo me imagino que es Alicor inversiones me imagino acá también otra empresa Alicor que negocia en Bolsa Valores hay dos empresas Alicor una significa baja de oficio significa que ya no existe entonces yo puedo crear por ejemplo Alicor SAA a ver quién se recuerda cuál era la característica de las sociedades anónimas abiertas qué característica tenían las sociedades anónimas abiertas que eran empresas que negociaban en en Bolsa de Valores claro eran empresas que negociaban en Bolsa de Valores por eso es que podemos colocar acá ya fecha porque acá está fecha inicio cuando inició sus actividades el 56 su dirección queda en el Callao a qué se dedican hacen elaboran aceites grasos de origen vegetal y animal elaboración de productos de molinería venta al por mayor ahí está qué tipo de facturas hacen desde cuándo están afiliados incluso podríamos poner por acá deuda coactiva vamos a sapear un ratito qué tanta deuda tienen ellos y dicen que no no tienen ninguna deuda sus contadores se están trabajando al mil por mil información histórica en un momento se llamaron consorcio del viento fabril ya en un momento vivieron en san isidro después se cambiaron al callao y así los momentos de cambio entonces estos estos datos corresponden a una persona jurídica si yo colocar el DNI de tu papá vamos a ver cantidad de trabajadores si yo colocar el DNI de tu papá obviamente también me saldría una información parecida no igual porque tu papá es una persona natural el número de trabajadores al 2022 tiene 31 4400 trabajadores wow bastante tiene y tiene 31 prestadores de servicios en otras palabras son 31 personas naturales o jurídicas que les brindan servicios al licor y así entonces no sé si tienes alguna pregunta sobre las personas naturales y jurídicas que tributan identificadas obviamente cada uno con su run run de persona natural run de persona jurídica dudas bien no hay ninguna duda continuamos después esta que es la base tributaria va dirigida los tributos ya sabes base tributaria conjunto de personas naturales y jurídicas chicos un ratito antes de continuar tú perteneces a la base tributaria ¿tú perteneces a la base tributaria? y la respuesta es no profesor porque no tengo ru pero una pregunta ¿eso te hace no pagar tributos? si pagas solo que a ti no se te reconoce acá estás tú y has pedido un pollo a la brasa del pollo a la brasa el precio del pollo es 48 soles sin embargo en el ticket sale 60 soles un ratito ¿qué pasa? ¿qué ocurre? y esos 12 soles que le han agregado ¿qué serían? esos 12 soles ¿qué serían? ya perfecto pero tú pagas 48 más 12 o pagas 60 ah tú pagas 60 correcto claro tú pagas 60 ya tú pagas 60 te pregunto si tú pagas 60 y esta es la pollería cuando la pollería te cobra te cobra los 60 soles tiene que hacer una separación señor dirá 48 para mí y 12 soles para la sunata y ahora te hago la pregunta la sunata cuando recibe cuando recibe estos 12 soles ¿a quién registra como el que está pagando? ¿te registra a ti o a la empresa? ¿quién tiene registrado? a la empresa pues a la pollería por eso es que le pide a la pollería que le dé su rojo de persona jurídica pero lo que se sabe lo que se sabe es que el que dio el dinero el que dio el impuesto no fue la pollería ¿quién fue? la persona o sea tú ¿se entendió eso chicos? ¿se entendió? ok si se entendió entonces voy a hacer otro otra pregunta otra pregunta otra pregunta ¿qué pasa? ¿qué pasa? si es que la empresa la pollería no te entregó ninguna boleta esa boleta que tenía que darte ese comprobante de pago no te la entregó ¿cómo la SUNAT sabría que te vendieron un pollo? la SUNAT hay una cámara de la SUNAT en tu mesa ¿tú le dices a la SUNAT cuánto pollo te has comido? solo con el comprobante se sabe de la venta del pollo por lo tanto con el comprobante la SUNAT le exige el porcentaje repito le exige el porcentaje solamente 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 con comprobante entonces si nunca existió un comprobante ¿qué hace la pollería? se queda con los 48 y también se queda con los 12 por eso es que cuando la SUNAT va a hacer fiscalización y encuentra que esta pollería no da boleta la sierra temporalmente aparte de colocarle una multa porque está evadiendo tributos porque tú inocentemente tú ya díselos los los 60 que es una parte para la pollería otra parte para quién otra parte para la SUNAT profesor entonces siempre va a ser así o sea la SUNAT nunca me va a conocer a mí yo que quiero que me conozca no si te va a conocer cuando ya tengas tu RUB por ejemplo y pidas una factura en la pollería basta que tengas RUB ya ahora si tu nombre reído estará incluido en la lista de los que se tienen que pagar tributos ¿estamos? ¿quedó claro? ¿hay alguna pregunta? ¿hay alguna pregunta? Freddy pregunta ¿qué pasa si no me quieren dar boleta? bueno sencillo no enuncias en de la zona ¿claro? aparte coloca el libro de reclamaciones vas a ver cómo rapidito te entrega una boleta las empresas que son multadas a las que han cerrado las que les han cerrado te contaré pues esa sí si ha buscado la entrega de la boleta lo más rápido posible preguntaré me acuerdo que cuando yo me siento en los restaurantes piensan que estoy haciendo la obra de fiscalización la la sonata hace operativo ¿no? manda personas a que compren y las personas se están esperando y cuando ya se retiran recuerda que todo está filmado vos regresan en cinco minutos con los fiscalizadores a cerrar y le dice señor yo me he retirado de aquí usted nunca me entregó ninguna boleta ¿ya? y procedemos con el cierre temporal del negocio y aquí está todo filmado y yo me he sentado acá y lo he consumido ¿qué opinas? profesor en algunos restaurantes no dan boleta dice Anderson bravo Anderson creo que ya lo hemos explicado varias veces lo hemos explicado varias veces que el Perú el 70% vive en una informalidad por lo tanto existen restaurantes informales la tía veneno no te va a dar boleta la tía veneno no te va a dar boleta es por eso que como existe tanta informalidad no existe pues ninguna protección al riesgo tan es así tan es así que si tú si tú te levantas y pasa a un restaurante pides un plato de comida y ese plato de comida te enferma no tienes ninguna alternativa para reclamar te dio te dio te dio el cólera pero es que tú te has sometido a eso al que al consumir la unión informal hay alguna otra duda manda tu duda porque de acá ya no regreso todo bien me dice Mali me dale y me manda un mensaje privado no sé qué me quiere decir no hay nada más tres dos uno sigo Mali me dice hay negocios que están autorizados por la municipalidad pero no emiten boleta claro por supuesto y es que están exonerados de pagar el IGB pero pagan otro impuesto llamado RUS que es el RUS al régimen único simplificado es un impuesto que más adelante te enseñaré que es para los negocios tan pequeñitos que no tienen suficiente ingreso como para pagar el IGB eso lo veremos más adelante pero para eso tengo que continuar no hay más preguntas sobre lo que hemos visto yo Bien, ¿quiénes son los recaudadores tributarios? Los recaudadores tributarios son dos, repito, son dos, la SUNAT y las municipalidades, la SUNAT y las municipalidades. Hay una característica especial que tiene cada uno de ellos. La característica especial es que la SUNAT recaba dinero para el gobierno central. Traducción. ¿Para quién recaba dinero? Para todo el territorio. Ya que el gobierno central, ya que el gobierno central viene a ser el Ministerio de Economía y Finanzas. Y ese Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? Ese Ministerio de Economía y Finanzas repartirá el tributo recaudado en alguna obra de Pusco, en alguna obra de Lima, en alguna obra en Iquitos, en el sueldo de un policía en Huancayo, en el pago de un profesor en Puno. En otras palabras, te pregunto, ¿la SUNAT recauda para quién? ¿Para quiénes? Para el gobierno central. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa que recaude para el gobierno central? ¿Qué significa que recaude para el gobierno central? Que puede ser ese dinero distribuido en cualquier, en cualquier parte del país. En cambio, la municipalidad, mencióname una, por favor. Mencióname una. Cualquiera, dime un distrito en el que vives. La Victoria. Correcto. Luciana, tú eres de la Victoria. Cualquier pago que se haga a cualquier pago que se desarrolle, que sea a la Victoria, a la Municipalidad de la Victoria, ¿se queda de qué? ¿En dónde? ¿En una obra? ¿Pero de dónde? En la Victoria, ¿no? ¿Algún proyecto, una creación de una biblioteca, mejorar, pues, la seguridad, comprar camionetas de serenazgo? ¿Estamos? De esa forma. De esa manera. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Entendido? Entonces, ¿quién recauda para el gobierno central? La SUNAT. ¿Quién recauda para el gobierno local? Las municipalidades. Sigo. ¿Cómo le llaman a los dos? Los administradores tributarios. ¿Qué era la base tributaria? Los que contribuyen. Tanto personas naturales como personas jurídicas. Tanto personas naturales como personas jurídicas. ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? Continuamos. Ahora, en el caso de la SUNAT y las municipalidades. En el caso de la SUNAT y las municipalidades. Cada uno va a cobrar tributos distintos. Esto me gustaría revisarlo al final de la clase. ¿Ya? Pero vamos dando un adelante. Vamos dando un adelante. Vamos dando un adelante. Para la SUNAT. La SUNAT va a recaudar los siguientes impuestos. El impuesto a la renta. El impuesto general a las ventas. El impuesto selectivo al consumo. El impuesto especial a la minería. El régimen único simplificado. Y los aranceles. Yo te voy a explicar todo eso el día de hoy. Por eso es que procura regresar. Y además, también, de acuerdo a ley. La SUNAT va a recaudar contribuciones. Contribuciones. Estos se llaman contribuciones. ¿Ok? Estas serán las contribuciones. ¿Cuáles son las contribuciones, profesor? Las contribuciones vendrían a ser el pago a la E-Salud y a la E-NPI. Vamos ahora a las municipalidades. Las municipalidades que recaudan de memoria impuesto pedial, impuesto al patrimonio vehicular, Alcabala. Alcabala. Impuesto a los juegos. Y además, también, unas tasas que son las licencias, los arbitrios y los derechos. No te olvides, esas son tasas. Eso de ahí tenemos que saber de memoria. Porque he visto preguntas de examen de admisión en donde te dicen si un impuesto, vamos a ponerle el impuesto predial, es recaudado por la SUNAT o la municipalidad. Para eso, chicos, voy a hacer un pequeño juego. Vas a escribir SUNAT y vas a escribir municipalidad y vamos a alucinarnos que ya lo sabes de memoria. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¿Quién recauda el impuesto a la venda? ¿Quién recauda el impuesto a la venda? ¿Quién recauda los servicios? ¿Quién recauda el impuesto predial? ¿Quién recauda correcto? Bien, chicos. Ahora, sería algo mágico, indescriptible, si después de dos horas hayas memorizado y me respondas sin mirar la pantalla. Eso ya va a depender de ti, de tu capacidad de memoria y tus ganas por prepararte y responder una pregunta de atención. Muy bien. Punto aparte. Los tributos son pagos en dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley para cubrir los gastos que la demanda, que le demanda el cumplimiento de sus fines. ¿Ok? Para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. Muy bien. Primer detalle a aprender. Los tributos se clasifican en tres. ¿Va? Los tributos se clasifican en tres. ¿Cuáles son? Los impuestos las contribuciones y las tasas. Los impuestos las contribuciones y las tasas. Los impuestos las contribuciones y las tasas. ¿Listo? Los impuestos las contribuciones y las tasas. Muy bien. Vamos a comenzar con lo que es el impuesto. Entonces, el impuesto es un pago obligatorio, y quiero que leas eso bien, que no genera, no origina por parte del Estado una contribución, una contraprestación, perdón, directa al contribuyente. No genera una contraprestación directa al contribuyente. ¿Qué significa eso? Significa que no vas a recibir nada a cambio por los impuestos. ¿Directamente hablando? Indirectamente, sí. Indirectamente, ¿qué, profe? La bonita sensación de estar al día, la bonita sensación de contribuir con tu Perú, que cuando camines las calles y veas que los policías arrestan a los delincuentes, tú digas, los sueldos de ese policía salieron de mi dinero. Cuando veas en la calle a chicos de colegios estatales, tú digas, caramba, esos chicos están muy bien formados, caramba, ¿NO? Gracias a todos, gracias a mí, gracias a mí, gracias a que mi sueldo, de mis impuestos se pagó a ese profesor. Cuando veas construyendo una obra, dirás, de mis impuestos salió esa construcción. Cuando veas a un niño de colegio estatal recibir un cuaderno y le diga a su mamá, mamá, es gratis, y tú lo escuchas y dirías, tontito, no sabes que eso lo pague yo. Entonces, eso es lo único que recibes, una agradable sensación, repito, una agradable sensación de haber pagado, y eso es todo. Una agradable sensación de haber pagado, y eso es todo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Por ejemplo, yo te voy a contar un pequeño secreto. Cuando uno paga los impuestos, porque eso te va a pasar a ti también, más adelante te voy a enseñar, existen los impuestos, voy a ponerlo en inglés, taxes, impuesto directo e impuesto indirecto. Te voy a contar una intimidad mía. Los impuestos directos son los que tú te das cuenta y son fácilmente registrados por tu contador o por tu persona, ya que tú tienes que ir a pagarlos. O sea, tú tienes que declararlos. Este 2022, yo he pagado 1,800 soles por mi ingreso salarial. Y he pagado 700 soles a la municipalidad. El primero fue la Asuna, el segundo fue la municipalidad, por la propiedad que poseo. Por la propiedad que poseo. Entonces, ¿de cuánto dinero estamos hablando? De 2,500 soles que Víctor Condor ha dado a la Sunat y a la municipalidad a cambio de nada. 2,500 que me costó garganta, dolor, esfuerzo, conseguir. Y lo he tenido que dar al Estado, no ese año solamente, todos los años, hasta que me muera. ¿Qué opinas? Bueno, profe, pero igual son 2,500, no hay mucho. Prepárate que no te he hablado de los impuestos indirectos. Uy, ahí ni quiero imaginarme porque no llevo un registro de los impuestos que pago. Solamente para decirte algo. Elige V. De cada cosa que he comprado este año, de cada galleta, joya, la brasa, ropa, educación, de mis hijos, salud, luz, agua, cable. Es decir, todos los bienes y servicios que he pagado, 18% de su precio se fue a la Sunat. Saca, saca una línea, tu papá, ¿cuántas cosas, cuántos bienes y servicios habrá comprado este año? Saca una línea. Ya, ahora dime. Ahora dime. ¿Cuánto llegará a hacer eso el 18% de todas las compras que habrá hecho este año? Y cuando ya tengas la cantidad, también por todos los dulces azucarados que tengas, gaseosas, cigarros, cerveza, gasolina, etcétera, hay otro impuesto llamado impuesto selectivo al consumo, entre el 5% y el 20%. Y todas las cosas que han podido comprar importadas, un 11% le harán cero. ¿Cuántos impuestos crees que ha pagado una persona? ¿Cuántos impuesto? ¿Cuántos impuesto? ¿Cuántos impuesto? Debe ser, por lo menos, en mi casa, unos, ponte, 8 mil a 10 mil soles. 10 mil soles más los 2 mil 500, tengo una probabilidad que he pagado 12 mil 500 a la Sunat. 10 mil 500, tengo una probabilidad que he pagado 12 mil 500 a la Sunat. La pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? De nada. Directamente hablando. Indirectamente, no me dieron ninguna contraversación directa. No, no me dieron. ¿A cambio de qué? Los policías, sus salarios. Los médicos, sus salarios. El salario de Castillo. Las donaciones por el friágeno. ¿Habrá manera de evadirlos? ¿Habrá manera de evadirlos? ¿Tú qué dices? Obvio que no. Obvio que no. Profe, lo logré evadir. Muy bien, yo también en algún momento lo hice. ¿Y qué crees que hará la Sunat cuando te descubra? Porque tarde o temprano te va a descubrir. Habla. Te dirá, no lo hagas. Niño malo, niño malo. De frente a una multa. Si no tienes para pagar la multa. Un ratito, recuerda. Debes el impuesto que no pagaste. Mala la multa. Yo he conocido personas que debían 500, 800 soles. Pero como no les dio la gana de pagar ni la multa, ni el pago del impuesto. Los intereses hicieron que suban hasta 9000 soles. Profesor, ¿y qué procede? ¿Qué hace la Sunat? ¿Qué hace la municipalidad? ¿Qué crees? ¿Qué crees que hace? Embargo. Y el primer embargo son sobre tus cuentas bancarias. Por lo tanto, tú que estás trabajando de manera formal, descríbete tu sueldo cuando sea depositado en una cuenta bancaria, automáticamente el banco lo repite. Profesor, ¿caballero tendré que trabajar informalmente? Obvio que sí. Continuamos. Dejemos esa noticia triste de los impuestos. Y ahora háblame de las contribuciones y las tasas. La buena noticia, la buena noticia, es que ambos, ambos, la buena noticia, es que ambos, si generan contraprestación directa al contribuyente. Traducen, 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 ¿qué te he querido decir? ¿Qué vas a recibir algo acá? Que no te pongas triste. La diferencia está en que en la contribución, el servicio recibido puede ser individual o colectivo. Profe, no entiendo. Mientras que la tasa, el servicio recibido, solo es individual. Ahí está. Dame la diferencia. A ver, por ejemplo. En salud, ¿qué vas a recibir acá? El servicio de salud. ¿Sabes que la institución se llama en salud? Es una institución que brinda servicios médicos de parte de salud. Muy aparte de los hospitales, del MinSA, del Ministerio de Salud. Muy aparte de todos ellos. Entonces, ¿cuál será el saludo? ¿Una contribución o una tasa? Bien, te pregunto. En el caso de cuando la empresa te paga el saludo. Cuando la empresa te paga el saludo. Solamente te puedes atender tú. O también pueden atenderse tus familiares. Ah, entonces, ¿qué sería? ¿Contribución o tasa? Claro, hablo de tu conviviente y tus hijos, ¿no? ¿Qué sería? ¿Contribución o tasa? Contribución, muy bien. Y si yo te dijera el peaje que está seis soles, tres, ¿no? Hálame del peaje. El peaje. ¿Cuántos carros pasan cuando pagas un peaje? ¿Sólo el que lo pagó, sí o no? Y si tu esposa quiere pasar con su auto, tendrá que pagar. Y si tu hijo quisiera pasar con otro auto, correcto. Correcto. Tendrá que volver a pagar. Otro. Otra diferencia más. El uso puede ser inmediato o diferido. Profe, traduzca. ¿Qué es eso? O sea, lo puedes usar en ese momento o lo puedes usar en otro momento. Ejemplo, en el caso de salud. Ah, tienes que enfermarte el día que te paguen salud. No, ¿verdad? Entonces, puedes usarlo para otro día. Si estás enfermo ese día que te pagaron, lo puedes usar. Pero también lo puedes usar otro día o otro mes. En cambio, una casa el uso es inmediato. Habla. El peaje. Pagas el peaje. Das reino y dices, ya, amigo, no nos vamos a pagar para que algún día si paso, quiero que te acuerdes de mí que yo ya pagué. Eso no va a pasar. Pagas y que tienes que hacer. Pagas y que tienes que hacer. Pasar. Usar el servicio. Bueno, al fin y al cabo, este, al fin y al cabo, te dan, te dan un servicio, ¿no? ¿Qué es lo que tú querías? Bien, voy a hacer algunos ejemplitos ping-pong. Tú dime si es contribución o tasa. Uno, dos, tres, ahí va. Este que muchos alumnos constantemente pagan y pagan y pagan y pagan y pagan. en tu caso será la primera vez. El derecho de examen de admisión. Te doy 30 segundos. No te olvides que son 500 soles. Pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Pagas un y puede postular a tu mamá? No, ¿no? Sí, don. ¿El uso será inmediato? ¿El uso será inmediato? ¿O será en la fecha que te indiquen la A? Pero eso no es diferido. Diferido es que tú lo usas cuando a ti te de la A? El examen de admisión te va a indicar la fecha. ¿Tú podrías decidir un día antes o un día después? ¿Podrías decir un día antes o un día después? No, ¿verdad? Entonces, por eso, por eso, por eso. Muy bien, por eso. Listo. Continuamos. Claro, está salto. Porque diferido es pago y doy examen cuando quiero. O día a las 2 de la mañana, espérenme, voy para allá. ¿Así es? Muy bien, sigo. Hasta ahí ¿cómo vamos? ¿Se entendió cómo son los tributos? perfecto. Empecemos con los impuestos. Uy, llegó la parte triste, pero sí, la parte triste. los impuestos se clasifican en dos y ya te había hecho un adelanto, directos e indirectos. ¿Qué son los directos? ¿Por qué se le llama así? ¿Qué te parece si te doy un truquito? Un anemotecnia. Un anemotecnia. Directo, primera sílaba, di, 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 discriminador. Bueno, entiendo. Discriminador. habla, aquí implica que sea diseñador que pagará más impuesto el que más tiene pagará menos impuesto el que menos tiene y el que tiene poco o nada habla el que tiene poco o nada habla exacto empiezo con impuesto a la renta ¿por qué? empiezo con impuesto a la renta renta es ingreso dame tu, calculame tu propina diaria vamos, mándala profe cinco soles ya, cinco profe un solo por acá wow, andan de inestabilidad profe, que sean dos ya, dos dos por siete catorce dos por treinta sesenta sesenta soles mensuales dime, tu renta o sea, tu ingreso llegaré al estado de integridad ¿me llevaría una parte? no no los impuestos los impuestos tienen que tener criterio de razonabilidad para una persona como tú que no tiene incluso la propina ni siquiera es fija para que tu papá se pueda arrepentir o te puede decir o te puede decir o préstame la clásica entonces ¿por qué se dice que el impuesto a la renta es discriminatorio? porque algún día vas a trabajar imagínate que estás a San Marcos estás en segundo año de la carrera pero ya necesitas dinero así que te pones a trabajar te dieron te dieron el impuesto de cajero de vembos y vas a ganar mil soles dime ¿la zona se meterá contigo para que pagues impuesto a la renta? no profe ¿por qué? bueno porque mil soles la zona lo considera muy poquito tranquila tranquilo sé feliz pero cuando ya acabe su carrera esos mil soles se transformarán por del dos mil mensual ¿la zona te atacará cuando recibas dos mil soles mensuales? la zona llegará ahí un poquito un poquito pero cuando ya termines tu carrera comenzarán a aparecer los mejores empleos entonces en ese momento comenzarás a recibir dos mil quinientos minutos y mira aquí ya está en el costado voltea está la zona que te era hola ahora sí bienvenido a mi mundo imagínate ahora los alumnos que comiencen en su futuro a ganar pues porque su carrera su habilidad su productividad les permitió ganar más ¿no? ejemplo comienza a ganar tres mil cinco mil diez mil once mil habla habla frénate ¿qué va a pasar a medida que va la renta aumentando? ¿la zona que te va te va haciendo te va cobrando más por eso es que ese tipo de impuestos como la renta son porcentajes son porcentajes ¿será lo mismo el diez por ciento de cuatro mil que el diez por ciento de ocho mil? no entonces es un porcentaje que mientras más ingresos tenga más impuesto pagaré Anderson tranquilo recién estamos calentando todavía no he soltado la la batería seria un ratito poco a poco siguiente impuesto al patrimonio predial predial predio predio es un inmueble predio es un inmueble pregunta el que tiene su invasión su choza en la punta del cerro hay miles de personas ¿pagará impuesto predial? obviamente que no es más cuidado que en cualquier momento lo desaloja cambio y el que tiene su terreno me pagas el cinco por ciento y el que tiene su casa valorizada en trescientos mil soles me pagas el cinco por ciento de esos trescientos mil y el que tiene su edificio valorizado en diez millones de soles me pagas el cinco por ciento de los diez millones de soles estamos mientras que el impuesto a la renta renta que es ingreso el previal que es por tener tu propiedad inmueble o sea terreno casa edificio mansión hacienda todavía no luciana recién estamos dando los piqueos espera estamos dando los piqueos recién dame media hora después el impuesto el patrimonio vehicular comencemos primero con lo que nadie se mete con ellos tú que tienes tus patines tu patín del diablo tu bicicleta las la municipalidad o sonar el administrador tributario se mete contigo no pero si tú ya tienes un vehículo motorizado con motor y es un auto se mete contigo no el requisito es que pagará el impuesto al patrimonio vehicular pagará el impuesto al patrimonio vehicular solo los que tengan vehículos motorizados auto camioneta camión trailer siempre cuando sean nuevos o durante los tres años de su fabricación entonces si yo te digo el que se compró un auto nuevo valorizado en 20 mil dólares pagará el 1% el que se compró una camioneta valorizada en 80 mil dólares pagará el 1% el que se compró un trailer nuevo valorizada en 2 millones de dólares pagará el 1% te pregunto el pago es igual el pago es igual no entonces habla habla el impuesto directo es discrimina discriminatorio después tenemos el impuesto temporal a los activos netos que es por tener fábricas mientras más grandes más pagas recuerden que este solo es un piqueo las siguientes diapositivas explicaré uno por uno y cuál es la diferencia entre el impuesto indirecto pero antes antes profesor usted qué impuesto paga allá correcto te acuerdas que te dije que yo pagaba 2.500 una partida al impuesto a la renta y otra parte por mi propiedad al impuesto al patrimonio previa ahí están los dos impuestos que yo pago tengo un vehículo que es viejo tiene que ser nuevo hasta los tres años de fabricación bien ¿qué vendría a ser el impuesto indirecto? ¿te acuerdas que este yo no sabía cuánto pagaba? ¿y por qué está engañoso ese impuesto? ¿por qué está engañoso ese impuesto? habla ¿por qué? porque viene incluido en el precio ¿ok? a ver vamos a hacer un ejemplo para eso necesito los alumnos matemáticos del salón lo demás no me sirve comencemos con un tarro de leche y gloria una botella de aceite vamos a ajustar el precio vamos a suponer que la botella de aceite es 10 soles pero ¿te das cuenta de la ignorancia? ¿te das cuenta la inocencia la inocencia del que dijo 10 soles? profesor está mal porque está bien yo mi mamá ayer compró ayer ayer compró profe una botella de aceite de 10 soles ¿cómo me va a decir que está mal? bien porque realmente la botella de aceite no está 10 soles ¿ok? profe vale bien porque voy a ahorita hablar con mi mamá voy a decir que vaya a la tienda sí porque la botella de aceite su verdadero precio es 8 soles 20 un solo 80 es que el impuesto general a las ventas pero yo tengo una pregunta Paula no tiene que ver yo tengo una pregunta ¿cuánto pagas tú? ¿pagas 8 20 o pagas 10? ¿y le dices a la señora de la tienda señora ¿me puede quitar el IGB? claro ¿cómo no dijo? saca la chapa y lo tira ¿el IGB se puede sacar? no siguiente ¿cuánto vale? una botella de pisco peruano Santiago Guerrero 50 soles 50 soles 50 soles mira el inocente que dijo 50 soles inocente palomita ¿realmente será 50 soles? ¿tú qué dices? 50 soles 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 El precio será 31 soles. Ya que 9 es el IGV y 10 es el ISC. ¿Pero quién pagó los 50 soles? Entonces, profe, ¿y qué es el ISC? El ISC es el impuesto selectivo al consumo. Que se le paga pues a los licores, gaseosas y artículos de lujo o cualquier producto que daña el organismo o lo perjudica. Chicos, ¿cuánto está un PlayStation 5? ¿Cuánto está un PlayStation 5? Aproximadamente. Ponle un valor. Luciana me dice 5 mil soles. Y unión no sabemos qué significa eso. Tres capital creo que ha dicho. Tres capital, no sé qué cosa será tres capital. Bueno, tres mil ya, tres mil. Realmente es tres mil. ¿Qué? Quinientos cuarenta. De IGV. Seiscientos. 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 Y. De IGV. Seiscientos. Trescientos treinta. Seiscientos. Seiscientos. ¿Por qué es importado? Es el 11%. Por lo tanto, ¿cuánto es el verdadero precio? 1530. Sin embargo, 540 soles son de IGB, 600 son de ESC y 330 son de Arancel. Pero tú pensaste y pagaste ¿cuánto? Previo. ¿Hay manera entonces de escaparse de esos impuestos? ¿Podrías hacerlo? ¿Podrías decir no, no quiero? ¿No quiero? Gracias. 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 Por eso, entonces, dame la característica de los impuestos ingresos. Dame la característica de los impuestos indirectos. Dame la característica de los impuestos indirectos. Dale. ¿Están incluidos en el producto, mi Lene? O sea, pobre la galleta. Mamá, amigo, IGB. Uy, chápalo, hijo, chápalo. Es así. ¿Están incluidos en el precio? Segunda pregunta. ¿Discriminan o no discriminan? No discriminan. Por eso también algunos le dicen ciegos. No discriminan. Quiere decir, oye, que la mujer más rica de tu cuadra, o la mujer más pobre de tu cuadra, las dos se encuentran en el mercado y vas a comprar una botella de aceite. Dime, dime, ¿quién paga más IGB? El niño más rico del Perú y el niño más pobre del Perú. Los dos pagan 3.000 soles por su PlayStation 5. Uno juntó cuatro años, otro lo ha hecho con su propina. Dime tú, ¿quién paga más IGB? ¿Quién paga más IGB? Porque esos que son ciegos. ¿A comparación de quién, ah? A comparación de los directos, que ellos sí son discriminadores. O sea, pagarán más, ¿quién es? La A, para mí no los que ganan menos, sino para nada los que no tienen la A. Punto. 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 Profesor, y si hablamos de los informales, ay, Dios mío, pero estamos diciendo que acá no están los informales. Acá no hay informalidad. No, no, no hay informalidad. Se supone que estamos hablando de las personas que están dentro de la formalidad, como tú, en algún momento, cuando compres tu casa. No me imagino que alguien que me esté escuchando acá diga, profe, yo voy a invadir, profe, yo voy a robar un carro, profe, nunca voy a ser profesional, porque nunca voy a ingresar, trabajaré lo que sea, pero eso sí, nunca formalmente. En el otro caso, impuesto a las transferencias financieras será un impuesto que pagan las personas que hacen depósitos o revivos. Impuesto al Algabama, cuando compras tu casa, hay un precio dentro de tu casa. Hay un impuesto dentro del precio de la casa. impuesto al rodaje vendrá a ser la gasolina impuesto al rodaje vendría a ser la gasolina muy bien muy bien ahora si basta de piqueos llegó el momento uno por uno uno por uno dale uno por uno pero lo bueno es que ya te di una introducción de todos ya te di una introducción de todos sin embargo tengo una preguntita por acá el ITF es para el Estado todo impuesto se va al Estado todo impuesto va al Estado los impuestos no es para el banco si el banco se le queda será multado si no paga multa será embargado profesor en el caso del IGBI se paga cuando venden los consumidores algo que lo dañe con el pico no IGBI no acaso la botella de aceite te dañaba el IGBI es el impuesto general que significa general que significa general te leo bueno lo que sea Nada. A todos, a todos. Lo dije una vez, dije a todos los bienes, los servicios, luz, agua, teléfono, cable. El impuesto, lo que daña tu salud y lo de lujo, se llama impuesto selectivo al consumo. ¿Alguien le podría responder a su compañera? A ver, ¿quién se da cuenta de la respuesta para su compañera? El más rápido se dio un premio. Bueno, la última parte de la pregunta, lo primero está mal, pero la última es una pregunta. ¿Quién le responde? Tres, dos, uno, ya, el primero. Tres, dos, uno, ya, el primero. Importado, dirás, cuidado, Luciana, un pequeño error puede afectarlo en la vida. listo, listo, ya, ahora sí, ¿puedo continuar? Ahora, vayamos al impuesto a la renta. El impuesto a la renta tiene cinco formas posibles de ingreso. Repito, cinco formas posibles de ingreso. Repito, cinco formas posibles de ingreso. El ingreso de primera categoría. Profe, qué horrible, me pongo a alquilar la propiedad de mi mamá. Entonces, pagarás impuesto a la renta de primera categoría al mes. ¿Qué? Profe, pero si mi mamá alquila cuartos. Ah, y no paga impuestos. Uy. En algún momento puede ser que mamá sea capturada y detectan que está alquilando cuartos en tu casa. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué le van a hacer? Vamos. Chicote. ¿Qué le van a hacer? Multa, multa. Primero en la multa. Contigo el papá en la multa, pará. Ya, profe, no me dejo a alquilar. Entonces me dejo a ganar dinero del capital, prestar dinero o invertir en la bolsa. Muy bien. Pero ni bien tengas ingresos. El excedente será pagado el impuesto a la renta de segunda categoría. Profe, tanta vaina. Me hago mi empresa. Perfecto. Pero si hace su empresa, para se impuesta a la renta de tercera categoría. Profe, yo trabajo de manera independiente y me dan recibo por horarios. Aguanta. Entonces podrás pagar. Podrás pagar impuesto a la renta de cuarta categoría. Profe, yo trabajo en planilla. Me dan boleta mes a mes. Ah, entonces para impuesto a la renta de quinta categoría. Profe, la vida me sonrió. A ver, a ver, cuéntame tu vida. Lo que pasa es que yo vivo del alquiler de mis padres, que me dejaron una casa cuando ellos vivían. También invierto en bolsa. También tengo mi pequeña empresa, profe, le contaré. Y también tengo muchas consultorías que hago. Y aparte de mi sueldo, que trabajo en Bónex. Habla. Habla. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Las cinco categorías vas a pagar. Paula, Paula, no estamos hablando a quién paga, sino que tienes ingresos. Tus ingresos. Acomoda tu ejemplo. Profe, yo tengo una marca y por usar una, por dar la marca mía, me dan ingresos. Esos ingresos, el Estado mira, ah, caramba, está recibiendo ingresos. Entonces, pagarás impuesto a la renta de segunda categoría. Profesor, pero usted dijo que el Estado en algún momento era bueno. Claro. Mira la pantalla. ¿Cuándo el Estado te exonera? Bueno, cuando eres un trabajador de poquísimos ingresos. Vamos, chicos, que estamos terminando la clase. Vamos a suponer que vas a recibir 3.000 soles por 12 meses. Si recibes 3.000 soles por 12 meses, ese es tu sueldo. Vamos a imaginar que son 3.000 por 12. Entonces tienes 36.000 soles. Ya está. Pero sin embargo, no te olvides que el próximo sábado, ya es 15. Y te van a dar gratificación. Una en julio, otra en diciembre. Sumemos, por favor, la remuneración bruta anual proyectada, que sería 36.000 más 6.000. Entonces tenemos 42.000. Ahora, ¿cuánto, por favor, memorízate esto? ¿Cuánto el Estado te dice, hey, tú puedes... Bien, ¿cuánto será el valor de la UIT? El valor de la UIT es ahora 4.600. 4.600 por 7.000, esto es el año 2022, ¿ya? Es 32.200. Entonces, por favor, atento. El Estado te permite, el Estado te permite recibir al año 32.200. Libre impuesto, 32.200. ¿Te acuerdas cuando una señorita dijo, si ganó más de 2.500 para el impuesto? No. Si pasas de 32.200 al año, el ingreso de cuarta categoría, que es ingreso independiente, quinta categoría, que es sueldo dependiente, si te pasas sumados esos ingresos, 32.200 pagarás impuesto. Y dime, ese caso práctico, ¿se pasó o no se pasó? ¿Se pasó o no se pasó? Por supuesto, 42.000. Entonces vamos a usar un pequeño truco. 42.000 soles menos 32.200. ¿Cuánto es? Bueno, 42.000 soles menos 32.200 hace 9.800. 9.800. Ahora, a ese 9.800 sacan el impuesto a la renta, que es el 8%. ¿Cuánto es? 784. Ese es el impuesto que vas a pagar. Vas a sacar 784 de tu bolsillo. No te olvides, es el 8% de 9.800. O si no te gusta esa cantidad, dice, escucha, profe, no tengo para pagar ahorita. Perfecto. La zona te da una posibilidad de que lo pagues en 12,2 cuartos. De 65 soles con 33 céntimos. Punto. Puedes capturar ese ejercicio, por favor, que ya está actualizado, ya que en la PTT que te mandé no está actualizado. Entonces, ya lo sabes. Cuando te pasas 32.900, paras impuesto a la renta. Ya sabes que esos ingresos se suman de tus ingresos de cuarta y tus ingresos de quinta. Como ingresos de cuarta, profe, mira, pues, mira, como ingresos de cuarta. Los que tienen por ser independientes. Como ingresos de quinta. Los que tienen por ser dependientes. Súmanos dos y no te puedes pasar de esa cantidad. ¿Se entendió? Ahora, yo te pregunto. Tú, que piensas ser profesional, ingeniero, médico, economista, administrador, abogado. Dime. ¿Piensas pasarte al año los 32.200 o si no? Obvio. Si es que trabajas en una empresa formal, yo creo que vas a lograr. Saca tu vuelta. ¿Cuánto es 32.200? Entre 12. O sea, un aproximado mensual de cuánto. De 2.683. Entonces, eso es lo que vas a tener que ganar al mes para comenzar a pagar, ¿qué? Impuestos. Y siempre los impuestos serán calculados del excedente de los 32.200. Acuérdate eso. Chicos, yo no sé si uses la matemática, la historia en tu vida, pero la literatura, la filosofía. Pero dime, esto que estás mirando en la pantalla, ¿te va a pasar alguna vez o no? ¿Alguna vez vas a ser parte de eso o no? Claro. Obvio, este mensaje no va dirigido a ese alumno que en toda su vida va a ganar máximo 2.000 soles. Yo conozco personas de 40, 50 años que trabajan en las calles, en tiendas, galerías, restaurantes, que no pasan de los 2.000 soles. Y ya son personas mayores. Y así van a quedarse siempre. Entonces, te pregunto, ¿pagarán impuestos? No, porque la SUNAR no se mete con ellos porque consideran que ganan muy poco. Pero hablemos de ti. En tu caso, ¿vas a hacer al revés o no? Seguimos. Entonces, vas a pagar impuestos. Profesor, ¿y si gano más? ¡Wow! Ya. Hagamos un ejercicio, ¿te parece? ¿Tienes calculadora de la mano? Vamos a hacer un jueguito. ¿Tienes calculadora de la mano? Ya. Punto celular, función calculadora. Rapidito, rapidito, porque ya entra el juicio. Entra el juicio, rapidito. Ya. Pome el salario mensual que te gustaría ganar como profesional. Como el profesional que tanto has soñado ser. Pon la cantidad mensual. La que tú quieras. La que tú quieras. ¿Ya está? ¿Colocaste la cantidad? Ya. Multiplícalo por 14. Multiplícalo por 14. ¿Ya está? Ya. Réstalen 32.200. Réstalen 32.200. 32.200. ¿Ya está? Ya. Multiplícalo por 8%. Multiplícalo por 8%. ¿Ya está? Listo. Esa es la cantidad que vas a pagar de impuesto al año. No sé. ¿Por qué me dices tanto, Ingrid? Es tu vida. ¿Tú decidiste que sea así? ¿Tú decidiste que sea así? ¿Tú decidiste que sea así? Entonces ya sabemos cuál. ¿Qué es eso? Es? No sé, Ingrid. Es tu vida. Es tu vida. ¿Ves qué me dices? Mejor vendo papita rellena en la parada No sé, es tu vida Tú dependes de tu vida ¿Cuál es? Recuerda que también habrá ingresos para empresas Siguiente, otro El impuesto predial ¿Te acuerdas que te hablé de él? Era por una propiedad El impuesto patrimonio vehicular ¿Solamente funciona cuándo? ¿Cuándo estamos hablando de qué? ¿Verdículos nuevos? Solo hasta el tercer año Al tercer año dejarse pagar El impuesto que pagan los empresarios por sus plantas ¿Los indirectos? ¿Eran discriminadores? No Eran ciegos Ahí va, el IGE Del 18% 16% Para la SUNAT 2% para la municipalidad Suma 18% El impuesto selectivo al consumo Ahí está Combustibles Gaseosas Agua, mineral Etcétera El arancel Es para todos los productos Importados El alcabala Cuando compras una propiedad El ITF Cuando hay una transferencia Depósito Retiro Y el rodaje Y el rodaje Por la gasolina Las tasas Que ya te hablé Que son Son tres Arbitro por ser en algo Y limpieza pública Derecho por El uso de un bien público Y licencia por un permiso Ahí están los tres ¿Te acuerdas qué era? Te lo expliqué Tributos Que sí generan Contraprestación De uso Individual Y uso inmediato Contribuciones Ahí está ¿Te acuerdas? Del servicio Individual O colectivo De uso inmediato O diferido Listo Espero que les haya gustado Un poquito De Nuestra Clase De hoy Se despide Víctor Condor Como siempre Deseándote Un buen fin de semana Muchas gracias Gracias